hola hola mis amigos mis amigas cómo están gracias por estar aquí el día de hoy ha sido un día muy activo vean ya tenemos lo que son los libros del fin de semana de marzo 21 salen dos libros es un 6 y un smart source así que vamos a ver qué nos trae cada uno vamos a comenzar con el 6 por este lado encontramos que tenemos un cupón de tres dólares para el producto para dos productos or blend además tenemos un cupón de tres dólares para garnier fructícea así que vamos a pasar a la siguiente página tenemos cupones para estos productos nunca los he tratado así que quizás hayan una buena oferta para poder comenzar tenemos el producto el cupón bogo cada mes nos viene de estos aromas a aromas ambientales tenemos cupón para este tinte de cabello de 4 dólares en 1 y 6 dólares en 2 así que vamos a pasar a lo que es la siguiente página y por acá vemos que nos regresa el cupón del snuggle de un dólar para la super gold de un dominó 65 centavos para las mascotas un cupón de 3 dólares en el verde full 75 centavos para el stentation vamos a ver son para las mascotas también aquí tenemos un cupón bobo vamos a ver para el cielo nos viene un dólar de descuento en la compra de dos productos yellow y también tenemos para lo que son algunas bebidas por aquí tenemos cupón de un dólar y de 1.50 así que eso lo que nos trae el libro del safe prácticamente estos son los mejores cupones a mi opinión vamos a ver que nos trae el smartsword el smartsword nos trae cupones para lo que es el aceite de oliva de un dólar con 50 centavos en un producto vean un dólar con 50 centavos y de un dólar vamos a pasar a la siguiente página tenemos productos para la piel pero son cremas cupón de 3 dólares tenemos cupón de aliv de 3 dólares oferta solamente varía una semana porque se vencen el 28 de marzo así que ya saben aquí está el cupón de aliv para las que quieren hacer la compra la próxima semana de aliv pues aquí está también tenemos cupón de claritín de 8 y de 4 dólares vamos a pasar a la siguiente página y vemos que tenemos cupón de un dólar para colgate muy buen cupón así que vamos por las pastas chicas recuerden que siempre nos salen gratis o al más bajo precio y algunas veces hasta con ganancia así que vamos vamos a continuar tenemos cupón de palmolive de un dólar en un producto y hundo y un dólar en dos productos de 18 46 onzas así que vamos a ver qué más nos trae vamos a ver qué más nos trae este libro nos trae cupón de tres dólares para cover grow tres dólares para tres y dos dólares dos dólares para un producto clean beauty product no realmente no hace clic porque lo que viene aquí es como una una base una máscara y una base de para la cara tenemos cupón de 50 centavos para salir hansen así que dos cupones de 50 centavos así que vamos a aprovechar los productos alianza en esta semana y básicamente estos son los cupones que nos trae lo que es este smart sword tenemos cupón de un dólar para el body wash sub sub un cupón de un dólar así que estará buenísimo vean y aquí tenemos algunas ofertas de lo que va a ser walgreen vamos a tener cinco dólares de walgreen cash reward cuando compramos tres o más de estos productos participantes vean ya tenemos el cupón de aerospring y ahorita nos está llegando el cupón de soft soft también tenemos ya los cupones de lo que son el 13 m y también del skin team y extreme así que vamos el chic producto chic ya tenemos también tenemos miren las ofertas de compra dos y obtén el tercero gratis y se pueden mezclar se pueden combinar lo que son los productos con este descuento también tenemos cupón de 50 centavos para los rices así que pues vamos con los chocolates vean y el producto de limpieza de las lavavajillas así que pues tenemos cupón de un dólar para un producto y estos son básicamente los dos libros que salen el día 21 de febrero perdón de marzo ya estoy regresando el tiempo 21 de marzo así que mis amigas mis amigos ya les dejé saber los cupones adelantados que tenemos ya saben que ya les dejé el cupón los cupones de esta semana del 14 que salieron el 14 así que pues podemos hacer una excelente combinación de los mismos muchísimas gracias por sus like por sus comentarios y por compartir el vídeo pues vamos a ver en el próximo vídeo ¡Gracias!